Hola a todos, soy MENY Estoy grabando un video para presentarles una serie de Minecraft Aquí con mi amigo Gabo ¿Qué onda? Directamente aquí en el server ¿Cómo se llamaba? Lerox? Leroxcraft Vamos a hacer una serie en la que les vamos a mostrar cómo llegará esto en Minecraft Aquí ya tenemos el cantón y todo La casa de mi amigo no se ve porque se aventó un bosque acá y nada más se ve ahí una ventana Está cagado güey, está cagado Y les vamos a enseñar cómo llegar a todo esto Que será en una semana ya Que ya sepan cómo cocinar, cómo craftear las cosas Esta es mi casa Esta es la mesa de crafteo para que aprendan a hacer todo esto Aprendan a hacer picos Aprendan a hacer pan A hacer madera Y a craftear sus cosas Este es mi gato Yo adoptar un gato A que capturen sus animales también y todo Hagan cofres y otras cosas O sea que tengan cama y todo el pedo Y... No es muy difícil jugar Minecraft Pero... Es a base de crafteos O sea todo aquí se tiene que hacer Tienes que conseguir cosas Por ejemplo este árbol Tienes que conseguir madera Piedra Tierra, agua Todo te sirve aquí Entonces... Vamos a hacer una serie En la cual ustedes van a aprender a jugar Minecraft Si no saben jugar Y van a aprender a hacer sus cosas Pues... Gabo me va a estar acompañando en... En todos los videos Si es posible Digo que si Porque... Pues te conectas en la noche Si wey Si... Yo... Yo digo que si wey A lo mejor en... En uno que otro video Va a estar otro amigo Que se llama Piolín Nomás que ahorita el wey pues... Quien sabe que paso No... Estaba conectado Y se desconecto de repente Se murió wey Se murió Si wey Este... Abajo en la... En la descripción del video Les voy a dejar el link De donde se descarga en Minecraft Si se quieren unir al... Al juego Y les voy a dejar el servidor Para que se conecten Y empiecen a jugar Y pues... Si nos llegan a ver aquí En el servidor o algo Pues nos preguntan Y les ayudamos a hacer los crafteos O pueden llegar a salir en el... En el video Creo que eso es todo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Hasta la 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 la